Para nosotros es importante que la comunidad tome en cuenta las herramientas tecnológicas que nosotros estamos tratando de utilizar para corregir todas las infracciones o todos los requerimientos que tienen algunos conductores por diferentes temas pertinentes a cometer infracciones a la norma de tránsito. Estos vehículos tienen instalados unos radares que actúan a través de un software que va unido al RUN y al CIMIT donde están todas las placas de los vehículos registrados a nivel nacional y nosotros cuando detectamos un vehículo en la vía le colocamos el radar y este radar inmediatamente nos va a verificar si este vehículo está al día o tiene algún pendiente Gracias. 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 Gracias.